¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual Los saluda con mucho gusto su amigo Roberto En el ámbito espiritual podemos encontrar en las diversas religiones una gran cantidad de imágenes y santos a los que se les rinde culto por su importante historia y su ayuda a los fieles Es por eso, y por petición de muchos de ustedes, mis suscriptores y seguidores que en esta ocasión les hablaré acerca del niño cieguito de Puebla ¡Acompáñenme a verlo! Esoterismo Ayuda Espiritual El niño cieguito de Puebla es una imagen del niño Jesús con la peculiaridad de tener las cuencas de los ojos vacías y sangre brotando de ellas como si estuviera llorando sangre sin ojos porta una corona de espinas, gravos y una cruz además de sostener una bandeja con dos ojos estos pueden cambiar de posición en las figuras o imágenes según la región donde se le rinda culto Existen muchas otras historias acerca del surgimiento del niño cieguito apretadas coinciden en que la fecha en la que se reveló fue el 10 de agosto de 1744 que la imagen o figura surgió en la celebración de San Lorenzo y que originalmente era la imagen del niño Jesús que todos conocemos Uno de ellas cuenta que en la ciudad de Morelia en el estado de Michoacán, México había un templo en el cual se le rendía culto a San Lorenzo y entre los presentes a su celebración se encontraba un nombre sin fe que solo estaba presente para demostrar su desprecio a la iglesia, los santos, vírgenes, etc Al terminar el festejo comenzó a llevar muy fuerte y todos se fueron a huarecer a sus hogares a excepción del hombre sin fe Dicho hombre decidió huarecerse en el convento que se encontraba muy cerca del templo Al entrar comenzó a descargar su furia contra las imágenes religiosas que había adentro enfocándose más en destrozada de Nuestra Señora de la Merced que sostenía con sus brazos al niño Jesús El hombre sin fe arrancó la imagen del niño Jesús y salió con ella a las afueras de la ciudad donde comenzó a arrancarle las piernas y brazos Se dice que fue en ese momento cuando la imagen comenzó a llorar sangre lo que provocó más furia en él por lo que con el punzón que le unía los brazos de la Virgen le sacó los ojos pero aún así continuó llorando sangre por lo que apuñaló 33 veces y lo abandonó en un cerro Otra cuenta que durante la misma festividad de San Lorenzo un hombre entró en la iglesia con la intención de esconderse para que al irse todos pudiera robar las joyas que adornaban las figuras religiosas del recinto Al tratar de retirar las joyas de la imagen de la Virgen de la Merced el niño Jesús volteó a mirarlo y comenzó a llorar El ladrón para callar su llanto tapó su boca pero el niño Jesús lo mordió fuertemente para que lo soltara El hombre sacó de su bolsillo un cuchillo con el cual arrancó las esmeraldas que el niño Jesús tenía por ojos con la intención de salir del lugar al obtenerlas Al sacar las esmeraldas de la cuenca de los ojos de la imagen del niño Jesús este comenzó a llorar sangre por lo que el ladrón se asustó y decidió llevarse la imagen y enterrarla para que nadie pudiera verlo o saber de su sacrilegio No mucho tiempo después un hombre encontró la imagen y la llevó de regreso al recinto donde pertenecía donde Fray José Miguel Durán de la Huerta superior de la iglesia decidió llevarla al convento de las monjas Capuchinas de Puebla para que la resguardaran y se le hicieran ceremonias de expiación y desagravio Se dice que la imagen es resguardada en dicho convento hasta la fecha donde solo se le puede exponer una vez al año el 10 de agosto en memoria del día que fue llevado con ellas y del desagradable suceso El resto de las historias son modificaciones de estas dos con más o menos detalles aunque esas son las más antiguas y conocidas por lo tanto las más contadas según las regiones donde se le rinde culto al niño cieguito Por lo anterior es que se le considera al niño cieguito patrono de los ciegos débiles visuales y de los que padezcan cualquier enfermedad o defecto de la vista además de que por su resguardo existen muy pocas fotografías de la imagen original y por su apariencia un tanto impresionante tanto para niños como para adultos es que no se tienen tantos devotos como otros santos a pesar de ser muy milagroso y haber ayudado a conservar recuperar y obtener la gracia de la visión a muchos fieles bien amigos esto sería todo esta fue una breve explicación de la historia del niño cieguito de Puebla si tiene alguna duda o pregunta me la pueden hacer en los comentarios o por medio de mis redes sociales los enlaces están en la descripción del video si les ha gustado este video les pido de favor que me regalen un me gusta que lo comparta con sus amigos y que suscriban a mi canal accionando la camarita que se encuentra a un lado para que en cuanto yo use un video nuevo se les notifique y no se pierda ninguno de ellos de igual forma los invito a que vean la plantilla final de este video ahí podrán encontrar canales y videos que les pueda interesar este es mi canal esoterismo ayuda espiritual que Dios los bendiga y hasta la próxima otros videos que te pueden interesar sígueme en mis redes ¡Gracias!